Yo le quiero dedicar, yo le quiero dedicar Que el barro va a los rumberos Por su gran habilidad, por su gran habilidad Yo le quiero dedicar, yo le quiero dedicar Que el barro va a los rianos Yo con los cueros Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero Yo lo cantaremos hasta que se rompa el cuero Yo le quiero dedicar Hasta que se rompe el cuero Se pica la coca ordejura Hasta que se rompe el cuero Que yo me siento, cuando yo escucho no hay huevo Rompe el cuero, hoy mi coro cantaremos Hasta que se rompa el cuero Quédate sin la rumba, te digo que yo me voy a ir Hasta que se rompa el cuero Me pica la azúcar, toca, toca Hasta que se rompa el cuero Me pica lo bien, oye, junto no puede Hasta que se rompa el cuero Hoy me suena, suena, que mi cuata Hasta que se rompa el cuero Hoy mi coro cantaremos Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero Yo no quiero parar Hasta que se rompa el cuero Abuela, con el tiempo Hoy me suena, que mi cuata Hasta que se rompa el cuero Hoy me suena, que mi cuero Hoy me suena, que mi cuero Un aplauso para Delphi, un aplauso para Delphi 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gracias!